El mundo artístico está de luto, pues la conductora del programa Ritmos del Perú ha sido asesinada. Aún se desconocen las causas de su muerte por lo que en estos momentos las autoridades policiales se encuentran investigando este terrible hecho. Marianela Lacunza Salinas quien era conductora y presentadora de televisión. Fue víctima de un hecho sangriento que se registró el domingo por la tarde en una vivienda. Con tan solo 20 años, la presentadora era muy querida por la provincia de Huamachuco donde hizo vida en el mundo artístico, como conductora y presentadora. La joven fue encontrada sin vida en el interior de una habitación de una vivienda de Girón Sánchez Carrión, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Huamachuco, Trujillo, Perú. Lacunza presentó una herida de bala a la altura de la oreja izquierda. Los reportes policiales, describen que la consiguieron con una frazada arropando el cuerpo, en extrañas circunstancias. Marianela trabajaba en el programa Ritmos del Perú en una televisora humachuquina. Según algunos agentes de la televisora local comentaron, que la joven estaba a punto de realizar su programa con un corte folclórico de tendencia, por lo que había tomado algunas vacaciones. Y el programa estaba en pausa debido a que grabarían una nueva temporada. El público que la sigue se siente consternado por esta lamentable noticia. Marianela era muy carismática, alegre y jovial, por lo que no sabemos por qué le pasó esto. Refiere un admirador. Toda la comunidad se encuentra a la espera de las investigaciones, para conocer las terribles circunstancias que marcaron este hecho. Nuestras condolencias a sus familiares. Que descanse en paz. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.